El secretario Mnuchin está bajo muchísima presión para llegar a un acuerdo con los demócratas. Y por lo tanto, los demócratas también tienen que demostrar que están dispuestos a negociar y trabajar con los republicanos. La propuesta original de parte de los demócratas de ofrecer un segundo paquete de ayuda al país empezó con una propuesta de 3.4 billones de dólares. Eso se aprobó en la Cámara Baja en mayo. Y desde mayo, el Senado no ha tomado este proyecto de ley. Entonces, volvemos a donde estamos ahora, un mes antes de las elecciones. Y los demócratas lo que han hecho ha sido bajar la propuesta de ellos por 1.2 billones de dólares. Sin embargo, los republicanos no quieren pasar de los 2 billones de dólares. Esa es la línea de ellos y no lo quieren cruzar. Y por lo tanto, lamento que no veo que se va a aprobar un proyecto de ley, este nuevo proyecto de lo que sería la ley de Heroes, durante las próximas 24, 48 horas. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, porque ya estamos en medio de unas importantes elecciones. Y pues lo veo un poco difícil que llegue a un acuerdo. Todos los republicanos votaron en contra de este nuevo proyecto de ley. Y efectivamente hubo 14 demócratas que votaron en contra. Y es porque ellos estaban bajo mucha presión en sus campañas electorales también. Entonces, es un balance muy delicado para todos. Pero yo creo que Nancy Pelosi en este momento tiene que poner más presión a los republicanos que llegan a un acuerdo. Y yo creo que esa fue la razón por la cual tomó la decisión de hacer el voto la noche de hoy. O sea, los estadounidenses están bajo mucha presión, como bien podemos apreciar. Los números de desempleo se siguen aumentando. Acabas de mencionar unos números muy drásticos en cuestión de desempleo en la industria aerolínea. Yo espero que, bueno, se espera que estas próximas semanas también se van a anunciar otros recortes. Entonces, ojalá pueden llegar a un acuerdo, ojalá puede ser una ayuda directa, inmediata, antes de las elecciones. Porque temo, si no llegan a este acuerdo y entramos a las elecciones y se vuelven muy contandentes por los resultados, entonces se nos complica la panorama en los próximos 60, 90, hasta 120 días. Estamos en una gran crisis económica peor que estuvimos hace ya 10, 12 años. Y temo que la recuperación va a tardar por lo menos unos 2, 3 años para poder llegar a donde estuvimos a principios de este año. Pero esperamos que tanto los demócratas como los republicanos en el Congreso lleguen a un acuerdo pronto para así poder apoyar y ayudar a todos los ciudadanos en este país. Bueno, por parte de los republicanos, ellos están aferrados a la idea de cualquier ayuda de gobierno se interpreta como una ayuda liberal o, digamos, hasta socialista. Y por lo tanto, no quieren ceder con pasar la línea roja de los 2 billones de dólares. Y también incluyen muchos, favorecen más bien a las empresas que a las familias y a las personas del día a día. El paquete de los demócratas incluye mucho más apoyo económico directamente a las familias, sobre todo en el área de beneficios de desempleo y también beneficios de educación, sanidad, vivienda. Entonces, lo que vemos en las diferencias están básicamente que los demócratas quieren ampliar el periodo de apoyo en cuestión de beneficios de desempleo que empezará desde el 6 de septiembre hasta el 31 de enero. Mientras tanto, los republicanos solo lo quieren alimitar del 3 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Es decir, cinco semanas menos. Entonces, otra razón por la cual los republicanos no quieren ceder, por su creencia de que al recibir beneficios de desempleo, las personas no van a querer trabajar. Al contrario, todos los estudios indican que cualquier empleo es un empleo, es una oportunidad de salir adelante. Y lamento que esta retórica de que la gente no quiere, prefiere mejor que ya sin casa y recibir sus beneficios de desempleo, es falso y los estudios lo están comprobando que al contrario. Adiós. 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 Adiós.